Cuando el rover cantó su canción, la calle entera se estremeció. Nos encontrarán en la puerta del bar, nos sorprenderán, ahora se acargarán. Si viste insectos sin perder el tiempo, no probaste todo, entró todo en el lodo. Nos encontrarán en la puerta del bar, nos sorprenderán, ahora se acargarán, ahora se acargarán. Los encontrarán en la puerta del bar. Porque son recuerdos de vidas pasadas, te echaré de nenos, hermano del alma. Si viste tu canción, sin explicación, todo será igual, todo será igual. Tóngase tu canción, sin pedir perdón, nadie te juzgará. No importa el tiempo, solo tu voz, haz el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!